El pasado no deja de perseguir a Tilsa Lozano y es que parece que el karma de haber tenido una relación con el loco Vargas cuando éste tenía señora, la seguirá por siempre y hasta en sus próximas vidas. Y es que Blanca Rodríguez se encargará de hacérselo recordar por siempre y más aún si como dice ella, Tilsa sigue llamando a su esposo cuando se pasa de copas tal como lo publicó en sus redes, principal medio de comunicación usado por la firme del loco para restregarle sus comentarios a la ex conejita. Dile que deje de llamar a mi casa borracha, a ver si con eso ya dejas de llamar y mandar audios que te lo cuente todo sin que se lo pidas, eso se llama confianza. Y es que después de que Blanca asegurara que Tilsa llama borracha a su hombre Tili indignada hizo una transmisión en vivo negándolo todo y pidiendo que paren los ataques. Sí siento que esta vez en realidad las cosas ya han repasado realmente quiero decir que no solamente que no voy a pedir pruebas porque no hay pruebas de esto porque es totalmente mentira, ya me tienen hasta acá. Yo no puedo responder por los traumas, ni por las locuras de otras personas ni por las cosas que pongan otras personas. Yo ya estoy harta del tema, yo tengo una familia, tengo un marido, tengo una hija. Lo único que voy a decir es que niego tajantemente todas esas acusaciones que no tengo miedo de nada porque no hay pruebas de nada porque es totalmente mentira. Pero como esto es un dame que te doy, Blanca sacó la chaveta que guarda en la media cubana y contraatacó lanzando tremenda bomba que fue titular de los medios. Tilsa llamó borracha a Loco Vargas y Blanca habló con Miguel Olo. Blanca Rodríguez no se calla nada y afirma que habló con Miguel Hidalgo. Así como escucha, Blanca Rodríguez volvió a postear en redes, esta vez afirmando que habló con Miguel Olo. La pobre engañada, igual cuando hablábamos por teléfono y me juró que ella sería incapaz de meterse con un hombre de familia o como cuando me escribió su marido para preguntarme si yo sabía algo de lo que pasaba. ¿Así de inocente o más? Este pleito amoroso que sigue arrastrando con el pasar de los años. No tenemos pruebas de lo que ambas afirman, pero acá entre nos lo que nos queda clarísimo es que ninguno supere el pasado. Me refiero a Blanca, a Tilsa y Miguel Olo, porque Loco no se hace problemas ni se mete. Lo que son las cosas, ¿no?